La Semana Santa de Medina de Río Seco te ofrece este espacio. Siente la pasión riosecana en la ciudad de los almirantes. Ven a Medina de Río Seco. Siente la pasión. La Semana Santa de Medina de Río Seco. El programa que vive Radio Valladolid dedica a la Semana Santa. En el programa de hoy contamos con cuatro invitados. Tres de ellos, como máximos responsables de sus cofradías respectivas, nos van a relatar cómo están viviendo los días de la cuaresma, con diversos cultos y algunos proyectos que tienen en ciernes. Porque las hermandades son, ante todo, entidades vivas durante todo el año que realizan actividades para dar testimonio de la fe y difundir la devoción a las imágenes. También nos acompaña un amigo, restaurador y tapicero, gran conocedor del arte sacro, que vive con especial intensidad estas fechas tan señaladas para su empresa y que luego nos hablará de lo que hace. Bien, pues sin más dilación, damos la bienvenida a Luis Lázaro, alcalde de la cofradía de La Pasión. Buenos días. Buenos días, Nacho. Cofradía que este año es noticia porque es la que aparece una imagen de vuestra hermandad en el cartel oficial de la Semana Santa. Sí, como dices bien, este año éramos y somos cartel por la Junta de Cofradías y, bueno, la imagen central es nuestro señor con la cruz de cuestas. Un cartel muy logrado desde el punto de vista del diseño, ¿no? Digamos que mantiene un equilibrio entre lo clásico, lo tradicional y lo innovador. ¿Ha gustado mucho? Sí, ha gustado mucho, pero, bueno, yo también te digo que el que lo ha realizado el diseñador de Global y Punto, Luz Joaquín Fernández, es un gran profesional. Es un hermano nuestro y, bueno, pues la Junta de Cofradías le llamó para realizar los dos carteles. Además, la posición en la que sale el Cristo con la cruz, ¿no?, que refleja algunos elementos del skyline, ¿no?, del horizonte urbano de Valladolid, es muy significativo. Es un poco... Hace promoción de ciudad, que es de lo que se trata también, ¿no? Hace promoción de ciudad y también un poco explica la cofradía, ¿no? Sale nuestra cruz de guía, el Santísimo Cristo del Perdón, el Santo Cristo de las Cincoñagas y, bueno, y está muy logrado. La Junta de Cofradías en eso totalmente acertado, sí. Y también habéis editado otro cartel de gran calidad artística, que es el de la propia hermandad, ¿no?, el de la cofradía, en el que sale vuestro paso titular. Sí, bueno... Tomando como base un cuadro, ¿no?, un óleo de Elena Jiménez Balmori, ¿no?, una hermana de la cofradía. Sí, Elena Jiménez Balmori es la que ha hecho la pintura del cartel, ha hecho una gran imagen, ya ha trabajado para la cofradía varias veces, haciendo la pintura del estandarte de la Virgen de la Pasión, la Santa Fát con la Curta Cuestas, el estandarte que regalamos a la Veracruz por la formación canónica de la Virgen de los Dolores, y, bueno, allí han participado varias personas. Elena ha pintado el cartel, lo diré, el formato digitalizado lo ha hecho Daniel Salvador Galmeida, un hermano de la cofradía de la hermandad de Pasión de Sevilla, que desde aquí le damos las gracias, y a Luis Joaquín, que es el que le ha diseñado. También hemos contado con la colaboración de Rubén Olmedo, que es el que ha trabajado con Elena para conseguir, con sus fotografías, detalles de la imagen, para poder realizarle como ha salido, que creo que es un cartel precioso. El cartel, para que los oyentes lo imaginen de alguna manera, o que lo pueden haber visto por ahí, recoge en lo alto al Cristo del Perdón, en su posición habitual en las andas de rodillas, y luego aparecen la luna, unas ramas de olivo, el humo del incienso y varios capirotes. Unos elementos ambientales que aportan mucha riqueza. Exacto, y todo con una simbología. O sea, quería representar a Elena un poco la cofradía en la calle, la luna de Nissan, y, bueno, pues era un poco romper con la tendencia de cartelería que hay en la ciudad. Pues ha sido una obra, desde luego, valiosa y muy bien acogida. Pues muchas gracias. Lleváis ya algún tiempo inmersos en una actividad notable, con motivo de la cuaresma, incluso en días previos. Habéis tenido un pregón en la cofradía, con la iglesia prácticamente a rebosar, a cargo de nuestro compañero Luis Samo, ¿no? Sí, pues transcurrió todo, gracias a Dios, muy bien. También fue presentado el cartel que hemos hablado anteriormente, y también se presentó la banda, que como todo el mundo sabe, bueno, pues se ha hecho ahora mismo agrupación musical. ¿Cuántos componentes tiene? Pues ahora mismo creo que cerca de 40, si te digo los exactos no quiero meter la pata, pero cerca de 40, ¿no? Y han trabajado durante todo el año, bueno, como lo venían haciendo siempre, pero bueno, han trabajado durante todo el año para conseguir que la banda, bueno, perdón, mejor dicho, la agrupación musical suene como suena. El día 24 de febrero hubo un viacrucis por las calles del entorno de la iglesia. Sí, nosotros tenemos el viacrucis cuaresmal en el que vamos rotando las imágenes de la cofradía. Este año fue con el Santo Cristo a las cinco llagas. La verdad que hubo mucha participación, hubo mucha gente, solo que fue una noche gélida, o sea, hizo un frío impresionante, y bueno, yo creo que el viacrucis ya está totalmente metido en el ADN de los cofrades. Y estos días tiene lugar el quinario al Cristo del Perdón, que concluye con el besapié del lunes, ¿no? Sí. Estarás puesta la imagen en horario interrumpido. Sí, nosotros estamos esta semana, bueno, pues con el quinario de nuestro Señor Santísimo Cristo del Perdón. Hoy es el tercer día, el sábado es cuando se imponen las medallas a los nuevos cofrades. ¿Cuántas saltas hay previstas? Por ahora hay veinte. No sé si habrá más de aquí, pero ahora mismo tenemos veinte, si no me equivoco. Y el lunes, indenturpidamente, estará el besapié al Santísimo Cristo del Perdón durante todo el día. ¿Qué afluencia de fieles suele tener esta celebración por otros años? Sí, que tiene bastante afluencia. Bueno, primero se realiza un lunes, que es un día de mucho tirón por la iglesia de San Nicolás. Se realiza un lunes, sí, cuando empezamos, exacto, pero no todo es lo que era. Ya, ya, por supuesto. Nada, cuando empezamos, bueno, pues intento aprovechar los lunes para darle mayor publicidad, pero ahora mismo la devoción al Señor, al Santísimo Cristo, perdón. Es por sí misma. Es por sí misma y viene mucha gente, sí. Gracias a Dios viene mucha gente. Bueno, pues eso es lo importante, ¿no? Oye, a los paisoletanos les gusta mucho la procesión de las cinco llagas, ¿vale? Porque, bueno, en su momento era de las primeras, ¿no? No había ninguna procesión el sábado de pasión. Se logró llenar ahí un buco que existía. Y luego por la... el concepto que tiene, ¿no? O sea, vamos a recorrer con un Cristo crucificado cinco conventos de clausura de la ciudad por algunas de las calles más estrechas, como Santo Domingo de Guzmán, la antigua judería de Valladolid, ¿no? O sea, ¿cómo se gestó en su día esa procesión que ya está absolutamente consolidada en lo que es la cofradía y la Semana Santa de Valladolid, ¿no? Pues como tú bien dices, está totalmente consolidada. Pues se gestó de una manera muy... muy clara cuando se empezó a recuperar las imágenes. Una de ellas fue el Santo Cristo de las cinco llagas. Fue el primer paso que garantizábamos además, ¿no? Fue el primer paso que sacamos... No, bueno, nosotros ya sacábamos el yacente en la Magadena. Hacía ya muchos años, desde los años 70. No era de ninguna manera como se cargaba ahora, pero bueno, se cargaba. El cinco llagas fue el año 94, fue el primer año que salimos de San Quirce. Salieron todos los tres cristos a hombros y el cinco llagas le llevamos tumbado, ¿no? Y ya para el año 95 intentamos gestionar una nueva procesión. Solo se nos puso desde el arzobispado una condición que la imagen que saliese no saliese el Juego de Santo, en la que, bueno, pues después nosotros hemos intentado recuperar el Juego de Santo con las antiguas procesiones de la cofradía de la pasión del siglo XVIII y XIX y el cinco llagas evidentemente no salía porque no era una imagen procesional, ¿no? En Santo Cristo de las cinco llagas no era una imagen procesional. Y bueno, y entonces, bueno, pues empezamos a mirar días, barajamos el Domingo Ramos, barajamos también el Sábado de Pasión y al final, bueno, pues nos decidimos por el Sábado de Pasión porque, claro, la gente no lo recuerda pero es cuando también empezó a salir la exaltación la primera vez en el Barrio de las Delicias y el Sábado de Pasión estaba libre y decidimos salir el Sábado de Pasión. Era algo muy arriesgado porque la verdad hasta aquí todo el mundo cuando dice cuando empieza la Semana Santa el Domingo Ramos bueno, pues sí, bien, oficialmente, litúgicamente sí, pero el Sábado de Pasión y el Bienes y los Dolores pues también hay. Y en muchas ciudades de España también hay procesiones. Y hay muchas procesiones de siempre, no solo de ahora, ¿no? Y entonces sí que se ha consolidado. La pena es que como se van cerrando conventos las dominicas de... Las dominicas las primeras que cerraron fueron las dominicas de Santa Catalina luego las nuestras pero hemos intentado siempre que se casen la unidad pastoral en la que gracias a Dios siempre Javier Carlos no ha habido ningún problema para ello pues colaborar un poco en el rezo de las vocaciones religiosas porque está esto muy mal no hay vocaciones. Y la colaboración de las comunidades con las que una de las hermanas hace la oración desde su intramuros ¿no? Exacto. en el convento en la primera llaga aportáis la megafonía supongo la primera llaga la rezan ahora los seminaristas del seminario de Valladolid vienen los seminaristas y la rezan la segunda llaga son las carmelitas descalzas la fundación de Santa Teresa en la rondilla la tercera llaga las concepcionistas la cuarta llaga es esto las Isabelas las Isabel Santa Isabel y la quinta llaga ya es la unidad pastoral en San Nicolás la parroquia Vale, vale y comentabas antes también la importancia que tiene para vosotros la procesión de oración y sacrificio ¿no? es decir como también en estos años se ha convertido en la gran procesión de la cofradía el gesto y la gesta de llevar cuatro pasos a hombros hasta la catedral en la tarde noche del Jueves Santo para hacer esta acción de penitencia fuisteis una de las primeras cofradías también que apostó por ese modelo ¿no? de recuperar el significado de acudir a la catedral nosotros cuando empezamos a recuperar tanto la historia como las demás imágenes y el patrimonio lo que teníamos claro que no nos íbamos a inventar nada porque ya estaba todo inventado había que bucear en los orígenes exacto y es lo que hicimos bucear en los orígenes ¿no? la procesión de oración y sacrificio intentamos que sea lo más parecido a la procesión de Jueves Santo de la cofradía de la pasión en los siglos XVIII y XIX hay cosas que es verdad es muy difícil hacerlas por ejemplo nosotros no tenemos capacidad ahora mismo para sacar cuatro pasos a hombros por lo tanto pues van dos imágenes a hombros y van dos a ruedas que no pasa absolutamente nada yo creo que todo esto no es un fin es un medio para llegar a la gente ¿no? entonces para llegar a la gente ojo como demostración de fe y de creencias y unos valores que creo que se está obviando muchas veces en la en todo esto que las cofradías tenemos unos valores que tenemos que no solo respetar sino intentar difundir difundir hacer una labor pastoral ¿no? de catequesis es muy difícil porque la sociedad va por otro lado y el que diga lo contrario se engaña pero ahora mismo yo creo que es en lo que tenemos también que estar es decir hay que valorar el papel de las cofradías desde el punto de vista de la difusión de la religiosidad popular que no siempre ha sido bien visto incluso a veces por la propia iglesia sí pero bueno eso también a veces hemos dado motivos motivos a veces entonces mea culpa también por lo que nos haya tocado a pasión o sea no, no eso también hay que ser justos pero yo creo que también hay que intentar de verdad las cofradías nosotros siempre tenemos un lema que es la oración la penitencia y la caridad pero también las cofradías sobre todo las históricas tenemos una misión también es cultural o sea estábamos aquí en Valladolid mucho antes que otras cosas que ahora mismo tienen una importancia que yo no la discuto para nada pero yo creo que eso es uno de los caballos de batalla de las cofradías y que luego lo he dicho siempre y a Tito lo he dicho varias veces cuando Jolín que la ciudad conozca las cofradías no tiene ni puñetera idea el ciudadano medio el país soletano de que va el tema de las cofradías solo nos ven como que semana santa nos juntamos sacamos unas imágenes a la calle y el resto no pues mira hay una labor cultural hay una labor de caridad social de caridad nosotros estamos todo el año intentando ayudar a los demás repito dentro de nuestras posibilidades eso hay que hay que recalcarlo ¿cuántos hermanos sois en este momento? ahora mismo si no me equivoco sin contar las altas somos 760 más o menos y en una procesión normal ¿cuántos venís a salir? el día que más sale que sois el jueves santo 200 y pico 230 215 220 todo depende muchas veces de cómo caiga la semana santa ¿cómo os afectó la pandemia? ¿crees que ha habido un efecto de los dos años de parón que supusieron el 20 y el 21 ha favorecido la llegada de nuevos cofrades al contrario? yo creo que no yo creo que afectó bastante yo hablo de mi cofradía yo de otras y luego hablas con otras personas responsables de otras yo creo que nos afectó bastante negativamente negativamente sí, sí mucha gente luego dijo bueno pues ¿para qué voy a la cofradía si me puedo ir a la playa? y eso está ahí no quiere decir que lo haya hecho todo el mundo pero sí que afectó negativamente ahora mismo nos vamos recuperando poco a poco gracias a Dios pero ha costado ha costado ¿y cómo ves el futuro de la semana santa de Valladolid? ¿qué le falta? ¿qué le sobra? ¿qué echas de menos? ¿qué reivindicarías ante las administraciones para remar todos en la misma dirección? yo lo he dicho siempre yo creo que sigue y creo que lo he dicho antes creo que falta de que la ciudad conozca las cofradías de verdad también es verdad que hay cofradías y cofradías y que nadie me malinterprete cada uno tenemos una una situación en las iglesias una situación de gente y tal y cada uno podemos hacer lo que bueno siempre hay los medios que no le gustaría y no todo el mundo puede hacer lo que hago yo y digo yo como otras cofradías y eso también hay que valorarlo es muy fácil sacar una imagen de Igor Fernández pero hay cofradías que no sacan imágenes entonces bueno pues en eso está y yo creo que todas las cofradías intentamos intentamos estar allí no solo para también para la iglesia evidentemente como asociaciones religiosas también para la ciudad creo que trabajamos por la ciudad y la ciudad a veces no responde ya no hablo de las instituciones públicas estoy hablando del ciudadano del pueblo del pueblo fiel como se dice por nuestro carácter castellano a lo mejor a veces que somos muy fríos no sé pero bueno pero esa es la excusa yo también soy castellano esa es la excusa bueno Luis pues ha sido un placer tenerte esta mañana de jueves en los micrófonos de Vive Radio muchas gracias esta es tu casa para lo que necesites y que tengamos una magnífica semana santa desde el punto de vista artístico espiritual y que la climatología ayude también que es fundamental pues si eso es lo más importante vuelven a dar lluvia para estos días de marzo esperemos que el 25 o el 23 despeje bueno pues si da lluvia que dé bien para que luego nos evitamos tensión tensión todos sí sí muchas gracias Nacho a vosotros ahora ahora cambiamos de tercio y vamos a hablar con Alejandro Angulo Novo de restauraciones y tapizados Angulo una empresa de nuestra ciudad que es sobradamente conocida para muchas personas y que estos días en su taller de la calle Goya número 37 muestra un original escaparate buenos días Alejandro hola buenos días Nacho que tenéis en este momento expuesto en el escaparate bueno pues tenemos un escaparate prácticamente dedicado a la soledad de la virgen al pie de la cruz y bueno esta es una historia que empezó a caminar cuando trasladamos el taller a las nuevas instalaciones en la calle Goya porque antes estábamos en otra zona de la ciudad en un interior y no teníamos un escaparate entonces pues al llegar al nuevo edificio pues decidimos el escaparate abrirle a la ciudad y empezar a hacer escaparates temáticos y hemos tenido escaparates en ferias habéis tenido escaparates taurinos también específicos claro claro por supuesto el de navidad porque eso es una familia de larga tradición belenista además bueno esa es una de nuestras grandes pasiones y bueno pues en Semana Santa como no podía ser de otra manera pues empezamos a montar cosas de Semana Santa también tenéis algo dedicado al Sagrado Corazón de Jesús con motivo del año jubilar o lo habéis tenido este año una de las partes del escaparate pues está dedicada al Sagrado Corazón con pequeños recuerdos de nuestra familia vosotros empezáis la actividad empresarial dedicándonos dedicándonos fundamentalmente a la restauración de muebles ¿no? si bueno el taller es un taller familiar creado por mi abuelo en torno al 1900 y por mi abuela con dos oficios diferentes pero a la vez complementarios mi abuelo era tapicero y mi abuela era pantallera entonces los dos se conocieron y fusionaron los dos oficios a lo largo del tiempo pues esto ha ido evolucionando porque renovarse o morir ¿no? entonces pues la tapicería por sí sola pues se quedaba un poco escasa y bueno se abrió el abanico a la restauración de muebles y bueno pues como no podía ser de otra manera también la semana santa entró y todas aquellas reparaciones aquellas cosas que las cofradías iban necesitando ¿qué tipo de objetos suelen llevaros para ser sometidos a restauración? pues hombre depende de la cofradía ¿no? hay cofradías que tienen casa propia cables propios y entonces pues tanto tema de procesiones como pueden ser las andas como tema de mobiliario como hay cofradías que tienen casa y entonces sí que les hemos restaurado pues sillones sofás y cosas que son históricas dentro de la cofradía y que bueno pues han podido tener una cierta importancia y un deterioro a lo largo de los años las andas entiendo que sobre todo el tapizado de los varales ¿no? el elemento con el que se carga a hombros o hay alguna otra intervención también bueno hay varias intervenciones dentro de las andas lo que pasa es que el tema de los varales pues pues tuvimos la gran suerte de de pertenecer a la cofradía que inició el tema y entonces nos propuso el tapizar los varales y desarrollamos una técnica que hoy en día pues me atrevería a decir que en toda España no la tiene nadie y entonces esa técnica pues ha gustado mucho al resto de cofradías y prácticamente a todas se lo hemos se lo hemos realizado ¿en qué consiste? si no os lo puedes explicar pues mira te he traído una pequeña muestra para que la puedas apreciar aquí tenemos efectivamente un fragmento de varal es una pena que no lo puedan ver nuestros oyentes ¿no? pero es una prueba evidente de la sección que lleva si nos lo puedes explicar si bueno a la hora de tapizar un varal pues la goma espuma es lo más fácil que se puede se puede emplear pero no es lo más adecuado entonces nosotros pensamos que la técnica de la tapicería que se desarrolla en una silla en un sillón en un sofá que es un guarnecido a través de crin vegetal que se sujeta con una arpillera y luego a la vez se le va dando puntos para sujetar y endurecer y luego a partir de ahí ya se le van agregando mullidos y telas que van sujetando todo el proceso y al final se recubren con el damasco que la cofradía elija y se remata con una serie de tachuelas clavadas una a una a la cadeneta tenemos una serie de capas de distintos de distintos materiales por así decirlo el primero es la crin que es un material natural que le da dureza la crin que es un derivado de crin de caballo o que es no 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 es una hierba una hierba hierba seca tiene esa apariencia parece heno entonces eso se sujeta con una arpillera y se le empieza a dar puntos de costura para irlo endureciendo eso por si solo pues sería incómodo luego se le recubre con otros materiales y al fin y con una tela y luego hay un ave que ya está todo recubierto pues se le tapiza con la tela elegida claro y esto lo que tiene es lógicamente una suavidad entre comillas para que el hermano que carga de alguna manera al ir tan mullido pueda más que suavidad y más que mullido lo que tiene es resistencia exacto muy bien las cofradías cuando cuentan con vuestros servicios os dan alguna pauta alguna directriz o dependiendo de la intervención es vuestro criterio técnico el que se impone en muy pocas ocasiones se cuenta con tiempo lo general es que después de navidades empiecen a llamarte en el mejor de los casos o sea que se acumula el trabajo prácticamente en tres meses escasos ¿no? sí, sí llega o incluso en uno para vuestro negocio que supone la semana santa es una parte importante entiendo de la actividad económica durante el año es una parte importante sentimental desde el punto de vista emocional económica no se hace el trabajo con más gusto por vuestra pasión por la semana santa en definitiva sí, sí, sí recientemente Alejandro hace escasamente un año tuviste la suerte el privilegio de redactar no sé si es el término adecuado o preparar el proyecto del montaje del quinario para la coronación canónica de la Vera Cruz aquí tenemos algunos esbozos ¿no? y el borrador de todo ¿cómo fue? cuéntanos cómo se elaboró en base a qué elementos históricos con qué vas jugando para crear un estilo determinado ¿cómo se hace? es decir todos yo soy un porfano en el artesacro explícanos un poco cómo os manejáis los profesionales para conseguir una obra de esta categoría artística ¿no? y de esta belleza bueno hay dos tenemos ahora mismo dos maneras de trabajar tenemos la pequeña reparación la creación de las ondas como hemos hablado antes en tapizado de varales confección de faldas almohadillas bueno todas esas cosas y luego tenemos capacidad ahora mismo de realizar trabajos integrales hemos conformado un grupo de artesanos y empresas que que nos pueden llevar a un trabajo más integral y ese fue el caso de la Vera Cruz fue un encargo que desde la alcaldía de la Vera Cruz nos nos llegó yo no estaba muy por la labor de realizarlo pero bueno al final pues nos nos convencieron y bueno pues lo llevamos a término nos encargaron el montaje total o sea la idea fue nuestra la creación fue nuestra y bueno y la llevada a término también ahí entraron a participar un montón de empresas no solamente nosotros porque evidentemente pues hombre nosotros en plan tapicería y decoración podemos tener algo de idea pero en plan hierro y empresas de otros sectores y de otros lugares geográficos porque vinieron de diversos puntos de España sí bueno hoy en día pues con la facilidad de internet pues hay una serie de materiales que bueno pues por precisamente por precio porque estamos en Valladolid no estamos en otras partes de España y entonces la economía se mira mucho y la austeridad bueno muchas veces no hay que confundir la austeridad estamos de acuerdo con la osmiería estamos de acuerdo entonces bueno hay que mirar la economía pero por otro lado pues las cosas tienen que tener cierta categoría y sin un mínimo de presupuesto no puede haber calidad está claro bueno en la Veracruz lo que entendieron es que tenían que tener un montaje extraordinario que tenía que ser algo espectacular y que tenía que ser algo único entonces eso vale dinero y entonces pues lo tuvieron claro desde el principio la ocasión lo merecía también lógicamente sí por supuesto y lo que pasa es que nosotros bueno hemos tenido carta blanca pero por otra parte hemos estado informando a la cofradía de todos los pasos que se iban dando de todos los presupuestos que se iban pidiendo de pues bueno en principio se elaboró un primer presupuesto de unas líneas generales de por dónde podría ir los tiros y pues fuimos pidiendo presupuestos ya muy específicos y muy determinados de todo lo que se iba necesitando y un montaje de ese tipo cuántas horas de trabajo puede suponer muchísimas supongo pues mira el encargo fue las navidades del 22 hasta septiembre del 23 y prácticamente no lo dejamos de la mano que fue algo monográfico prácticamente durante todo ese tiempo sí 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 luego además es que las cosas que encargas a otras empresas pues tienes que estar pendiente tienes que estar hay que coordinar las llegadas todo exactamente luego hay que ir muchas veces a medir al templo hay que tener muy claro lo que haces porque luego claro el montaje se realizó en 12 horas pero hay que reunir todo o lo tienes muy claro lo que quieres hacer lo que tienes allí no caben fallos o sea no vale decir que he hecho una estructura de 5 metros de hierro y que luego no encaja no encaja o sea que no vale y para ir concluyendo Alejandro ¿cómo se forma uno para desarrollar tu trabajo para ser restaurador? bueno pues ¿y qué cualidades hacen falta? entiendo que bueno ser humanitas y tener muchísima paciencia nuestro trabajo no tiene una formación profesional me refiero que específica reglada exactamente hay una formación profesional en arte o en restauración de esculturas pero en tapicería pues no hay una formación específica entonces tiene que ser una tradición familiar que vayas heredando que vayas aprendiendo con el día a día y es lo que lo que nos ha ido enseñando pues muchas gracias Alejandro por tu testimonio por habernos explicado en qué consiste tu trabajo y que entre todos sigamos adelante para conseguir tener una y ya la tenemos una imaginería pero otros elementos propios de las cofradías en las mejores condiciones posibles ¿de acuerdo? muy bien muchas gracias un abrazo muy fuerte igualmente Nacho hasta luego y ya la tenemos y ya la tenemos y ya la tenemos y ya la tenemos bien en la segunda parte del programa vamos a hablar con el hermano mayor de la cofradía de la piedad Ángel Herrero que nos va a explicar algunas de las novedades y proyectos en los que está inmersa esta hermandad con la vista puesta en la coronación canónica de su imagen titular buenos días Ángel buenos días ¿qué tal estás? pues bien ya en el puesto de trabajo muy bien a ver podemos ya decir públicamente que la fecha elegida para la coronación canónica de la Virgen de la Piedad será el 5 de junio de 2027 sí perfecto bueno la elección un poco a qué ha obedecido en el calendario el mes el día concreto será un sábado tengo entendido ¿no? sí es un sábado bueno pues realmente hemos estado barajando varias fechas y bueno pues hemos creído que nos nos venía bien al principio de verano no con mucho calor que aunque se alargase la procesión todavía fuese de día para más participación de cofrades y de la ciudad de Valladolid entiendo que habrá un recorrido que se estará trabajando en él ¿no? para llegar desde la iglesia titular vuestra desde la parroquia de San Martín hasta la catedral y luego por todo el centro de la ciudad como han sido otras coronaciones sí sí perfecto estamos ya trabajando todo en todo el recorrido ahora que pase la semana santa ya cerraremos todos el calendario del recorrido para empezar a tener reuniones con con ayuntamiento policía municipal y con el de Ander la catedral claro muy bien y tengo entendido que también estáis trabajando pero ya desde el punto de vista físico ¿no? en la ejecución de un trono para para aportar la imagen un trono que no sé si nos puedes avanzar un poco como va a ser parecido a los de Málaga de esas dimensiones o es más pequeño bueno es un es un trono va a ser con con varales sí podemos decir que puede ser un aquí en León por ejemplo parecido a los de León también te iba a comentar no hace falta irse a Málaga en León les tenemos sí lo que pasa que nosotros entendemos que bueno no no tenemos capacidad para los tronos malagueños que son con cinco doscientos costaleros o doscientos cargadores nosotros estimamos que tenemos que pondremos una capacidad entre cuarenta y sesenta hermanos y sesenta hermanos que realmente son los que ya tenemos apuntados para para cargar el la Virgen es decir la gente está respondiendo a la campaña que estáis haciendo ¿no? al llamamiento de hermanos voluntarios para cargar ya tenemos un listado de hermanos cofrades que pasa lo mismo en esta semana se les va a mandar un correo porque nada más que termine la semana santa vamos a tener la primera reunión de contacto para decirles las normas y que se hará un reglamento de cargadores y todo eso para que sea aprobado a final de este año se aprobará en cabildo extraordinario la intención entonces Ángel es que el trono esté antes de 2027 es decir que pueda salir la Virgen a hombros antes de la propia coronación nuestra intención bueno el trono en sí ya hemos tenido ya este año y el año pasado varios viajes a a Chiclana a ver el trono el trono en sí contamos que esté aquí ya en septiembre octubre de este año sí vale y luego también te quería preguntar tengo entendido que hay un proyecto ¿no? o estáis también de alguna manera valorando la posibilidad de mejorar ¿no? de recuperar un poco restaurar la capilla donde se encuentra la imagen de la Virgen dentro de la iglesia estamos trabajando en ello lo que pasa que ahí en este tema todavía no puedo adelantar mucho pero porque estamos esperando que creo que en 15-20 días podamos tener ya el el proyecto y el presupuesto que que nos van a pasar pero sí claro es que la capilla es una condición básica y a restaurarla porque está muy deteriorada claro y entiendo que queréis contar con el apoyo de la Junta de Castilla y León o alguna institución para hacerlo realidad sí claro con el arzobispado y con la Junta de Castilla y León este domingo tengo entendido que está prevista la presentación y bendición de una nueva imagen del Cristo de la Paz nos puede explicar un poco santísimo Cristo de la Paz nos puede explicar un poco cómo es la talla qué medidas tiene y qué protagonismo se le va a dar dentro de la vida de la cofradía pues las tallas te puedo decir que la cruz es de 365 sí es un crucificado entonces es un crucificado sí es un crucificado de 3,65 por si no me equivoco en estos momentos por 1,96 1,98 y el crucificado en sí es una talla del 19 es una talla policromada de Antonio Reiner del 2019 y le ha costado muchísimo desprenderse de ella pero al final lo hemos conseguido y sí es una talla que hemos comprado para en un futuro no muy lejano no muy lejano pensamos que puede ser ya antes del 27 esa talla con la aprobación de la junta de cofradías pues que salga en procesión en una procesión que también estamos trabajando una procesión de regla dentro de lo que es la acción de la piedad o sea que sería un desfile nuevo dentro de vuestro de vuestra semana santa en definitiva sí dentro de los desfiles del miércoles santo y jueves santo entendemos que sería más para el miércoles santo para el miércoles santo para hacer lo que es nuestra procesión de regla y el domingo se bendice y se enseña ya a los celigreses y va a presidir el altar mayor de la iglesia de San Martín y San Benito el viejo o sea que se va a poder contemplar durante todo el año en el altar mayor de la iglesia sí, sí, sí ahí es donde va a estar en el altar mayor de la iglesia vale Ángel hace unos años también apostasteis por modificar el recorrido de la procesión de la piedad la de la medianoche del miércoles santo cambiando el itinerario que iba hasta la plaza de las batallas donde se hacía un acto por la plaza del Salvador en la iglesia del Salvador donde estuvo en un tiempo histórico concreto vuestra sede este cambio ha resultado positivo pues sí nos costó mucho yo cuando llegué al cargo de hermano mayor es algo por lo que quisimos apostar ir ya renovando y innovando y porque la plaza de las batallas ya cada vez a nuestro pesar era menos público el que asistía ya por por edad van envejeciendo los residentes ¿no? está claro claro entonces llegó un momento que decidimos cambiar y pues decidimos cambiar por algo donde la cofradía históricamente había había estado y entonces el recorrido pues lo basamos fundamentalmente en eso y este año volvemos a cambiar un poquito el recorrido ya de cara al año que viene con la imagen a hombros ya no puede ser tan largo antes nos metíamos el año pasado y el año anterior nos hemos metido por López Gómez este año ya no salimos de la Plaza de Salvador y volvemos otra vez hacia atrás como para hacia la catedral otro de los hitos de la semana santa de Valladolid que está muy relacionado con vuestra cofradía es el indulto del preso no sé si este año también se ha pedido formalmente al ministerio ¿estáis trabajando ya en ello? sí hemos ya hace varios meses ya se hizo la solicitud en concreto este año hemos pedido dos para dos dos penados para más te puedo decir para dos penadas dos mujeres dos mujeres oye y desde el punto de vista administrativo esto entiendo que lleva tiempo ¿no? o sea hay que ponerse a trabajar realizar un procedimiento burocrático que hay que moverse en definitiva ¿no? pues sí la verdad es que lleva lleva mucho mucho lío en el sentido de esto pero gracias a Dios siempre hemos contado pues tanto nos reunimos con el director de la prisión con el presidente de la audiencia provincial con el decano de los abogados y entre todos pues hay voluntad de sacarlo adelante sí luego hay gente hay gente particulares que bueno pues tiene un familiar tiene un marido tiene un hermano que son los que se acercan a la cofradía de vez en cuando para ver si podemos solicitar el indulto y siempre dentro de los barámetros que tenemos si es posible lo hacemos hay que dejar claro que es además para delitos siempre menores ¿no? sí no pueden ser delitos de sangre delitos de en este caso de género de violencia de género sí no pueden ser delitos de drogas de alto entonces bueno son cosas que o ya de penas que ya estén que ya hayan cumplido bastante buena parte de la pena sí sí y por ir concluyendo Ángel un vistazo a vuestra revista que ya está en la calle hace tiempo además confirma que sois una cofradía con muchísima actividad a lo largo del año sí eso es muy positivo desde luego es algo sí la verdad es que pasa lo mismo yo desde que llegué al cargo de hermana mayor creamos grupos o sea el grupo infantil el grupo de jóvenes el grupo de las hermanas de devoción se les da libertad para que vayan trabajando y que sean ellos mismos y la verdad es que todo el año hacemos actividades a los niños se les lleva en verano al pinar se hace excursiones los jóvenes están todo el año colaborando o sea favorecer un poco es una actividad que parece que solo es en Semana Santa pero no es todo el año favorecer un poco el ambiente de lo que es una cofradía una fraternidad en definitiva efectivamente un ambiente de hermandad ¿cuántos hermanos sois en este momento? pues no tengo la cifra exacta ahora mismo pero te puedo decir que sobre unos 1400 1500 y altas tenéis todos los años bastantes entiendo sí y este año ayer concretamente que estuve viendo que están llevando las medallas para porque el sábado que el martes empezamos el quinario y el sábado es la imposición es la imposición de las medallas pues ayer conté ya unas 34 35 pues no está nada mal pues ángel muchísimas gracias por tu atención que tengáis una buena semana santa y seguidnos informando de las novedades y los interesantes proyectos que tenéis entre manos muchísimas gracias buenos días un abrazo muy fuerte gracias igualmente gracias adiós un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte pues en el tramo final del programa nos acompaña el presidente de la cofradía de las siete palabras juan pablo ruiz alejos que este sábado además va a presentar el soneto anunciador del pregón del viernes santo con un recuerdo entrañable a un compañero nuestro fallecido hace escasas semanas a jan María de pablos pues sí buenos días buenos días si vamos a bueno pues no es menos como cofrade de nuestra cofradía hermano mayor que fue miembro del consejo pues la cofradía ha entendido que bueno pues que se le debe de rendir ese pequeño homenaje y que aparte pues este acto a partir de ahora pues sea el memorial que lleve su nombre de alguna manera eso es fue un lujo tenerle en la cofradía y en Valladolid ¿no? pues yo creo un país soletano por antonomasia humanista comprometido con la cultura un hombre de fe también sí yo voy a hablar el nombre de la cofradía porque evidentemente es lo más cercano para nosotros nos ayudó muchísimo o sea era nuestra nuestra guía dentro del mundo de la cultura dentro de las necesidades y para una cofradía como la nuestra tan comprometida por ejemplo con la poesía pues era un lujo tenerle siempre nos ayudaba siempre colaboraba o sea que era bueno pues para nosotros es una pérdida muy complicada el foto de los sonetos además de los años 1984 y 2014 según tengo entendido eso es él compuso el último soneto lo compuso hace muchos años lo dejó en la nevera como se suele decir y bueno pues pues tuvo a bien presentarlo y bueno pues salió elegido evidentemente desde luego este año el sacerdote encargado de pronunciar el sermón en la plaza mayor será Jesús Fernández Lubiano que como todos sabemos es el vicario de la archidiocesis de Valladolid y el rector del santuario una elección acertada porque además es un gran orador y un sacerdote joven sí bueno acertada entendemos que lo va a ser o sea todavía no lo hemos escuchado ni conocemos el sermón pero siempre es una garantía es una garantía y aparte nosotros este año por dos motivos o por más motivos no solo por el ser un buen orador año jubilar del corazón de Jesús pues entendíamos que debíamos acercarnos al corazón de Jesús y que mejor manera pues que con el rector de la basílica ¿qué criterios seguís o cómo os orientáis un poco para elegir al que va a pronunciar el sermón al sacerdote o al prelado porque ha habido obispos importantes de la curia española en los últimos años o sea ¿qué tipo de criterios seguís? hay varios criterios por ejemplo cuando hay un consilero nuevo de la cofradía pues el primer año se le ofrece como una deferencia cuando hay un obispo nuevo en la diócesis pues lo mismo el caso de don Ricardo no fue el primer año pero fue al siguiente porque estaba recién llegado don Luis se le ofreció cuando se le nombró al obispo de la diócesis aunque ya lo había pronunciado antes es decir esos son digamos unos criterios normales de funcionamiento de la cofradía y luego pues lo que buscamos es pues eso alguna referencia que pueda haber en ese año alguna celebración y si no bueno pues dentro de buscamos dentro de las personas que creemos que son buenos oradores pues lo intentamos pero básicamente son esos criterios un poco de funcionamiento ordinario y luego pues por celebraciones que coincidan con ese año pues se busca esa coincidencia y se busca alguna persona evidentemente no todo nos vale evidentemente si la persona que fuera no es un buen orador y tiene relevancia por por lo que se celebra pues evidentemente no lo podemos escoger porque lo que lo que buscamos es alguien que transmita o sea aunque ahora mismo este acto se utilizaba un poco pues cuando empezó no había la comunicación que hay ahora la gente no le llegaba la fe no se la transmitía de la misma manera que se puede transmitir ahora entonces bueno pues ahora hay mucho más acceso los medios de comunicación no tienen esa importancia no había redes sociales eso es o sea que siempre que sean oradores con facilidad de palabra facilidad y que transmitan vale sobre todo es eso que transmitan es que es muy importante que en un púlpito un sacerdote transmita evidentemente o sea si si transmites un mensaje hueco vacío pues al final no enganchas a la gente y estar una hora aguantando algo en el que no te transmiten nada en el que no te dicen nada pues es muy complicado de seguir hace años también tuvisteis una religiosa ¿no? ¿cómo resultó la experiencia? bueno la experiencia buena porque hizo para mí un magnífico un magnífico sermón entonces bueno lo que hemos visto es que una también puede realizar un buen sermón y también puede ser una buena oradora con lo cual nosotros no nos cerramos a que si surge la oportunidad poder volver a traer una mujer al sermón y hace tres años fue también en la catedral el sacerdote capuchino el fray Víctor Víctor magnífico otro orador bueno pues extraordinario que es que te engancha y se te queda corto hay gente que una hora se te queda corta escuchándole para vosotros me imagino que organizar el sermón en un espacio tan concreto como la Plaza Mayor en un corto lapso de tiempo con siete pasos con los caballos andando por la ciudad para llamar a la gente es un esfuerzo de organización muy complejo ¿no? ¿cómo se vive esas horas en el seno de las siete palabras? bueno pues se empieza a vivir ya desde el jueves para nosotros es el momento más culminante uno de los momentos más culminantes de la Semana Santa lleva un trabajo de organización tremendo porque tienes que estar pendiente de muchas cosas desde la logística de los jinetes un espacio donde se puedan cambiar vestir los caballos y demás luego tienes que estar pendiente de la logística de la Plaza Mayor porque toda la logística de la Plaza Mayor la gestiona la propia cofradía aunque recibimos colaboración por parte del ayuntamiento y de la Junta de Cofradías pero toda la logística salvo las sillas y poco más es todo de la cofradía hay también autoridades habrá un protocolo también entiendo del que estáis pendientes sí eso lo coordinamos perfectamente con el ayuntamiento ellos son los que se encargan de todo el tema protocolario sobre todo de la parte de autoridades invitados y demás nosotros nos encargamos de la parte más protocolaria de la parte religiosa y bueno como te decía pues es eso es estar pendiente también del tiempo si acompaña o no acompaña para poder o no llevar los siete pasos porque el riesgo de lluvia en las imágenes en estático pues es mucho mucho mayor no hay un espacio donde se puedan proteger entonces bueno son muchísimas cosas las que se manejan durante esa mañana tiene muchísimo mérito organizado porque además sois poco más de cuatrocientos hermanos ¿no? sí somos cuatrocientos cuatro en este momento ¿y salís habitualmente en un día como el viernes santo por la mañana? pues aproximadamente el cincuenta un poco más del cincuenta por ciento o sea que no sois tantos doscientas somos doscientas y pico personas ¿cómo ves la afluencia de cofrades? ¿te gustaría que hubiera más altas? primero me gustaría que participaran más los cofrades que ya lo son ¿vale? en la vida de la cofradía y en la vida de la parroquia y sobre todo en una cofradía como nosotros en la que ofrecemos mucha actividad durante unos años solo a la semana santa y evidentemente como cualquier cofradía también lo que buscamos es más alta es decir eso no cabe duda pero sí que me gustaría también entiendo que nuestro censo de cofrades por encima de los sesenta años es alto ¿no? entonces también entiéndese también entiéndese un poco un poco eso pero bueno en los últimos años hemos ido rejuveneciendo el censo de hecho este año de las 24 altas que tenemos 14 son menores de 16 años o sea que eso también es un buen dato yo creo además por un lado la organización del sermón por un lado y luego la procesión del Cristo de las Mercedes ¿no? en la noche del miércoles santo yendo en hombros a la catedral pues también tiene su tirón para la gente joven que le gusta la semana santa ¿no? evidentemente y aparte como tu procesión titular porque el sermón aunque es una procesión no deja de ser algo que o sea la procesión se rompe tiene dos partes digamos que la procesión de regla del miércoles santo es algo más conjuntado es algo más homogéneo y bueno pues es más íntimo y no olvidemos lo que era antes el traslado del Cristo de los trabajos que ahora se hace desde la iglesia de los filipinos pero que sigue siendo la gran procesión de la noche del domingo de Ramos en Valladolid ¿no? eso es por el Campo Grande y sobre todo ese atravesar el paseo del príncipe del Campo Grande pues yo creo que es algo digno de ver ¿no? es decir la penumbra del Campo Grande esos hachones esos esos cirios del Cristo de los trabajos yo creo que es uno de los momentos más entrañables y más bonitos para mí de la Semana Santa y para todos los galles soletanos yo creo también Ángel por ir que perdón Juan Pablo por ir concluyendo el lunes santo perdón lunes de Pascua os planteáis hacer un un vialucis ¿no? una especie de pequeño recorrido en el entorno de la iglesia ¿vale? con un Cristo resucitado que no salía a la calle desde el año 1993 ¿nos puedes explicar más detalles? Sí, mira nosotros dentro de las actividades en las que participamos con nuestra unidad parcial o pastoral todos los lunes celebramos el vialucis durante la cuaresma y todos los lunes durante la Pascua celebramos un vialucis y ya llevamos pues algunos años viéndolo con con el conciliario con la posibilidad de celebrar uno de esos vialucis en la calle pues igual que se celebran muchos vialucis en otras ciudades incluso en Valladolid se celebran procesiones durante durante la Pascua y bueno pues este año nos surgió la oportunidad se lo presentamos a al obispo a don Luis le pareció bien que el sacar no solo las imágenes sino la oración a la calle es una buena idea y por eso pues junto a nuestra unidad pastoral vamos a celebrar ese vialucis el lunes de Pascua vais a salir entiendo vestidos de calle si y el Cristo como es o no lo puedes escribir será llevado a hombros el Cristo será llevado a hombros en Andas se rezarán las 14 estaciones del vialucis por las calles a la iglesia y bueno pues básicamente consiste en eso es un acto pues muy entrañable en el que queremos la participación de hecho nos lo ha pedido tanto nuestro consiliario como el obispo que participen todas las cofradías de la parroquia y todas las asociaciones unidas a la parroquia cáritas, catequesis matrimonios, etcétera y así mismo también pues nosotros invitaremos a todas las cofradías de Valladolid a participar y además no olvidando el mensaje de que la grandeza de la Semana Santa es que la pasión y muerte nos lleva a la resurrección que a veces no no lo tenemos tan presente es que al final la pascua es el el inicio digamos del ciclo de la fe y de la vida para nosotros el momento más importante de todo el ciclo pascual o sea de la cuaresma y del ciclo pascual es la vigilia del sábado y a partir de ahí es donde iniciamos verdaderamente ese ciclo Juan Pablo pues muchas gracias por tu presencia por haber llegado a tiempo hemos metido todos los temas casi a trompicones pero hemos hablado prácticamente de todo que tengas una buena Semana Santa y gracias por haber venido nada a vosotros y a todos ustedes queridos oyentes pues nos despedimos un jueves más y les esperamos la semana que viene a las nueve y media aquí en Cruz de Guía para hablar de Semana Santa de Valladolid buenos días La Semana Santa de Medina de Río Seco te ofrece este espacio. Siente la pasión riosecana en la ciudad de los almirantes. Ven a Medina de Río Seco.